La exitosa comediante Amish Schumer dio el sí a los 36 años, en una ceremonia íntima en Los Ángeles. Se casó con Chris Fischer, un chef y granjero cuyo libro de cocina Bethlehem Farkovok fue todo un éxito en los Estados Unidos. Según la revista People, la actriz tuvo una boda muy privada asistieron 80 personas el martes 14, Día de los Enamorados, en una playa de Malibú. Vistió de blanco, y la ceremonia se realizó según el rito judío. Bien guardadito se lo tenía a mí, aunque al día siguiente decidió compartir algunas fotos del día de la boda en su Instagram con el simple título Sí. Una de las invitadas estelares fue la actriz ganadora de los Cargen y Fer Laurence, íntima amiga de la novia, que vistió un atuendo mucho más simple que con los que la solemos ver en las alfombras rojas. También asistieron Jennifer Aniston, Jack Guillenal, Larry David y David Spade. Ami nunca había hecho su romance con Liz público antes de su casamiento, de hecho, la rubia se había separado de su antiguo novio Ben Anish en mayo de 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!